¿Qué es lo que nosotros venimos a decir? Que son claramente la reapertura de los proyectos mineros, porque esto viene acompañado de la derogación que hicieron de la ley anticianuro, esto viene acompañado también de los proyectos hidroeléctricos, de todo el maltrato que viene sufriendo la cuenca Curruleufú en nuestro territorio, que para nosotros es territorio mapuche y que claramente venimos sosteniendo, no solo en esta nueva ley, sino en la anterior, que no es tierras fiscales, que esto es territorio mapuche y tiene que ser respetado para las comunidades. Y no solo para las comunidades, porque aquí esta ley nos va a afectar a todos, a los mapuches y a los no mapuches, a todas las personas, porque es la clara entrega del territorio y del recurso, como ellos lo llaman, pero que para nosotros no es un recurso, es una vida que es el agua. Esta es una ley que entrega la espiritualidad, la concepción patagónica, el sentido prístino de la Patagonia, el sentido de territorialidad, a cambio de un sistema privado y una propiedad privada y una delimitación de zonas, es una ley que es la tercera pata a lo que fuera la derogación de la ley del cianuro y a lo que fuera la permisibilidad de la entrega de agua, hay una resignación social, social, de la entrega de agua, la entrega y el sacrificio de agua para generar metales, gas y petróleo. Y entonces, si uno observa los medios, si uno ve, ve como este avance parece indetenible, indetenible, y entonces es una incongruencia. No se puede seguir tolerando la incongruencia. Y uno tiene que hablar con legisladores, como nos pasó ayer, legisladores que en su momento declararon el agua como un derecho humano, legisladores que en su momento, siendo intendentes, prohibieron el fracking en la región sur, en su pueblo, y fueron los mismos legisladores después que derogaron la ley del cianuro.